Hoy en Imperdible.tv, Pulquería La Canica. Hola amigos de Imperdible CDMX, hoy estamos en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México y queremos presentarles un lugar para que conozcan una de las bebidas tradicionales de la Ciudad de México, que es el pulque. Vamos a ir a un lugar que se llama La Canica y nos va a presentar este programa un amigo nuestro que se llama Edgar de México Herrerías. Es nuestra primera colaboración, estamos celebrando, ya somos más de 2000, les recordamos suscribirse a nuestro canal y esta es nuestra primera colaboración, esperamos que les guste. Este lugar se llama La Canica y está muy cerquita del Monumento a la Revolución. Vamos a caminar hacia el lado de Insurgente Centro y ahorita les decimos cómo llegar. Y bueno, ahora estamos con nuestro amigo, queridísimo amigo Edgar de México Herrerías. Queremos presentarle a este gran amigo y que nos va a presentar este Imperdible. Hoy yo casi me voy a dar ahora. Para Edgar, que sea nuestro amigo. Dinos qué hay aquí en esta belleza de platito. En esta belleza de platito está la más mexicana de las bebidas, Imperdible. Primero, bienvenido a La Canica, a este templo en donde salen ríos de pulque. La más mexicana de las bebidas, la más antigua, la más nutritiva. Y para muchos, como tu servidor, pues una bebida imperdible en mi vida desde niño. Primero vamos a darle al natural. Ese es blanco natural. Blanquito natural. Es el que tengo acá. Salud, imperdible. Neutro, el sabor del maguey. El maguey, del agua. Una ligera acidez. Poquita, muy poquita la acidez, miren. No es una bebida babosa, a menos que esté echado a perder. Es viscosa, que es diferente. Viscoso y sabroso. Yo meto el dedo, se pega el líquido, se queda. Ahí está, la vela. Pero no se hace una hebra gigante como en el mito del alacrán y todo esto. Vamos ahora con... Hay cinco curados el día de hoy en La Canica. Es avena. Avena, vamos a darle dulcecito. Aquí en los curados son dulcecitos. Sí, con la fruta natural. Sin más ni más. Un licuado. Podríamos decir que es como... A quien nunca lo ha probado, se podría comparar con un licuado. Con un grado mínimo de alcohol. Cinco grados de alcohol. Una cerveza o menos. Avena. Luego, esta belleza. Esa es fresas con crema. Fresas con crema. Salud. Este es la fresa. Se siente el sabor de la fresita. ¿No? Y... En un buen curado imperdible, tiene que saber al ingrediente del que está hecho, pero sin que enmascare el sabor del pulque. Tiene que dejar todavía el sabor. Un sabor de fondo del pulque. Y si es con ingredientes naturales, pues sabe el producto como este apio. Apio. Que tiene que saber te apio. No hay de otra. El inconfundible apio. Este, lo rico es que va escarchadito con chilito. Estos son de crema. Este es de agua. Un curado de piña. Pues va escarchadito. Es fresco. Frío. Creo que esta prueba que nos acaban de dar nuestros amigos de la canica. Es una forma muy buena de acercarse al pulque. Porque vas a probar los diferentes sabores. ¿Cómo? Guayaba. Este creo que es de los tradicionales de muchas frijuerías. El de guayaba. Hay que decir que aquí usan ingredientes muy frescos. De temporada. Y no se usa ningún saborizante artificial. El de apio. Estoy de apio. Aguas. Sí. Aguas. Si tú pruebas. Si tu primer pulque en la vida es un pulque feo. No lo vuelves a tomar. Y crees que todo el pulque es malo. Está delicioso. Como el vino. Como cualquier bebida. Vente al lugar y es como el que después van a hacer un pulque imperdible. Un imperdible. Tiene que haber un imperdible. Ya les diremos de qué sabor. Ese es mamey. Ese es el que tengo acá. Salud. Para ponerse mamey. Larga vida al canal del imperdible y larga vida al pulque. Y les vamos a presentar la comida. La botana. Lo tradicional es que aquí te sirves un taquito en lo que llegas. Además de un par de joyas de comida. Vamos a enseñarles. Seguimos aquí con nuestro amigo Edgar de México Herrerías. Es nuestra primer colaboración. Incursión en el coque. ¿No? Juntos. Ah, bueno. Sí. Y estamos elevando más de 2.000 suscriptores. Les recordamos. A los dos canales. A mi correría les vamos a dejar los datos. Y imperdible CMX. Vamos a darle. Salud. Vamos a brindar. Sígueme imperdible. Repite. Pulque bendito. Pulque bendito. Dulce tormento. Dulce tormento. ¿Qué haces ahí fuera? ¿Qué haces ahí fuera? Vete para adentro. Salud. César nos va a presentar los elementos clásicos que tienen que tener una pulquería. Una pulquería tradicional. Exactamente. Buenas tardes. Aquí tenemos en primera instancia el marcajete que no debe de faltar con la sacha por cajeteada. La botana. Este es uno de los elementos. El otro es el patal picado. Que se no puede faltar en ninguna pulquería. El otro elemento que es muy importante. También me acuerdo a las personas de cada quien. Pero bueno, es la lente igualmente. Otros dos elementos es la rocola. Así como los murales también. La mayoría tiene unos murales preciosos. El mural es parte de los elementos también que deben de existir. La ciforola. Y la rocola. La rocola. Y este, este fue un regalo. Este fue un regalo del maestro Edgar Espinosa, el Tulechicotano. Este es un mural que lo hizo en plena pandemia. Me lo sacaba de entregar. De hecho está el COVID. Tiene hasta el COVID. Y está el COVID, sí. Y estábamos con los... Algunos personajes populares. Chava Flores. El Santo. El Santo. Cantinflas. Y él es una tercera generación. Cuarta. La tercera generación. Mis hijos son la cuarta. Y los hijos están manteniendo la tradición aquí en la canica. Estamos en Insurgentes Centro número 60. Está muy cerquita del Monumento a la Revolución. Y le recomendamos este imperdible lugar. Que nos invitó nuestro amigo de México Herrerías. Les vamos a dejar también el link para que vean el video que él hizo aquí. Y les vamos ahorita a enseñar las especialidades gastronómicas que manejan. Vengan a darse una vuelta aquí a la canica. Queremos agradecer a todo el personal de la canica. Y a nuestros amigos de México Herrerías. Por habernos invitado a conocer este imperdible e increíble lugar. A comer. Esta es la botanita. Que me requiero que vean esta belleza. Es un tanto de salsa de tuétano con chapulines. Es rescatando también la cocina. Por favor, por favor. Sí, y que combine con el pulque. Bueno, esto está en la carta imperdible. La botana es otra. La botana pueden ser guisteces en salsa verde, salchichas en chipotle. También son guisados. Dos guisados y arroz. Eso va de cajón, sin costo, con el pulque. Pero aparte hay una carta. Hay un chef que prepara estas delicias mexicanas y que combinan con el pulque. A los que nos ven en otros países. Tenemos sus productores de Chile, de Argentina, de Colombia. Esta es una comida tradicional. Viene con chapulines, chapulines del grande. Brincan a la boca. Le va una de estas, ¿por qué? Le va a tocar una de estas. Es una gordita. Igual. Este chicharrón va con chapulines. Va de chicharrón con chapulines. Y salsa verde. Y la salsa verde. Estas van fritas. Estas van fritas. Y salsa verde. Más. Alcacero es bonito, papá. Como cruje. Como cruje. Están doradas. Doraditas. Miren, ¿qué platillo tienes ahí? Miren nada más. Es la quesavirria. Vamos a mostrarles esto. Estas son. Si no se nos cae. Una quesavirria. La birria es un guisado de res en un chile rojo. Pero esto está poco seco para que quede en la quesadilla. Esta es la birria. Y tiene su guacamole arriba, que es tradicional, la salsa de aguacate. Y acá está una maravilla. Los granos de elote cocidos esquites. Pero con el tuétano. Que está dentro del hueso de la res. Estos imperdibles son una delicia que yo no había probado más que aquí. En la canica. A diferencia de otras pulquerías, la canica tiene una carta con comida. Además de la botana que ya grabamos, que es como que te puede servir un poquito. La botana es gratuita. La cantidad que quieras. Que son guisados. Es que a veces la botana puede ser nada más salsa, unos charales dorados, algo sencillo, frijoles, nopales. Aquí son dos guisados, arroz, sin costo alguno. Y la salsita, que tiene que ser molcajeteada. Y el guacamole, la salsa. Vamos a probar esta quesaviria. Me encantado de todos los sabores. Y además no solo del sabor, sino también de la textura. Y las texturas de lo crujiente con los chapulines y la salsita. Tenemos que probar. Le vamos a meter. Miren esta belleza, es un esquíter. Le vamos a meter aquí a nuestro amigo Edgar. En esta ocasión nos tocó. Mira Edgar, aquí está el tuétano. Este es el hueso de la res. Este es el tuétano. Pero hay dos, imperdible. Pero hay dos, uno acá a quien. Oh, huele delicioso. Pero un toque totalmente diferente. El tuétano. Vale. Mira, aquí vamos a sacar la carnita que está dentro del hueso. El tuétano en sí. Mmm, mmm, mmm. Pues ahora sí nos sorprendió la invitación. Y nos encantó que nos enseñaras un poquito sobre el pulque. De nosotros habíamos un poquito del pulque y quisimos venir con un experto. Para que este lugar cumple como los requisitos. Para comer, para degustar, para aprender, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Tú que me estás viendo. Que el pulque sea bueno. Donde lo compres, que sea bueno. ¿Qué es un pulque bueno? Pulque fresco. Un pulque hecho con ingredientes naturales y son curados. Un pulque del día. Que no tenga nada adicionado. No necesita colorantes. No necesita saborizantes. No necesita un exceso de azúcar. Se tiene en un curado. Tienes que probar. Tiene que saber al mismo tiempo el ingrediente del curado. La fruta o la semilla que sea. Si el pulque en el fondo. El sabor al maguey. Ligeramente ácido. Porque si no. Ya no es un curado. Además pulque es un licuado de fresa, de avena o de lo que quieras. Mira. De forma rápida. ¿Qué es el pulque? Si tú nos ves en otro país. O si no lo has probado. Hay una planta. El maguey. Se le hace un hueco en medio. Ahí brota un jugo dulce. Como el jugo de caña. La savia. Ese jugo. Que se llama agua miel. No tiene alcohol. Pero ese jugo se fermenta. Con un chorro de pulque. De pulque fuerte. Empieza a fermentar. Las moléculas de azúcar se convierten en moléculas de alcohol. Y entonces. Ese producto es el pulque. Un pulque tiene 5 o 6 grados de alcohol. Como una cerveza. Nadie se emborracha. ¿No? No pasa nada. Voy a todas las pruebitas. Así es. Super blanco. Blanco. Natural. Con todo el sabor del maguey. O le ponemos frutas. Semillas. Aquí hacen un curado de piñón. Piñón. Que está como a mil pesos el kilo. Es un poquito mayor el precio del curado de piñón. Respecto a los otros. Es una cosa estupenda. Te queda el sabor. El polvito del piñón molido. No en cualquier lugar. La quesadilla está fabulosa. Todo lo que hemos probado. Ha estado riquísimo. Vengan a probar. Y a conocer este increíble lugar. La colonia. Es la colonia Tabacalera. Tabacalera. Estamos a unos pasos del Monumento a la Revolución. Y del Metro. Revolución. Por supuesto. La línea azul. Queremos agradecer a nuestro amigo Edgar de Mejicorrerías. Y les va a decir sus redes sociales. ¿Cómo están? Es Facebook Mejicorrerías. YouTube Mejicorrerías. Ahí nos encuentran. Y los invitamos a suscribirse a su canal. Para que conozcan unos viajes impermeables. Rincones de toda la ciudad. Atractivos naturales. Bosque para caminar. La otra ciudad. Esa que no conoces. La ciudad alterna. Ven a visitarla con nosotros. Y también tenemos comidita de vez en cuando. Un gusto compartir la comida. Los invitamos a conocer este imperdible lugar. Aquí. En el centro número 60. Esto fue La Canica. Un imperdible de la Ciudad de México. Con nuestro amigo Mejicorrerías. Con el diablo. Vámonos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. No olvides suscribirte a nuestros canales imperdibles CDMX y México Herrerías. Esto fue un imperdible de la Ciudad de México. Pulquería La Canica.